Ya no necesito de ti Madito amor Es en el que me confío Y por el amor Enamorarme a ti Ya llegó mal con la hora Te toca sufrir a ti ahora Siempre era la misma situación Y ya me cansé, ya me cansé En el pasado para mí se quedó Fueron tantas noches que roguen Me dejó de ella hasta lloré Conduérete de mí, soy un infeliz Hoy me arrepiento de verte querida Andy Rodríguez Flory Pau Dani García Alguien no es mío Que yo no me entero Lo siento mucho pero no hay un mal Como para ti, nena, no hay No, para mí tú serás mi princesa Pero mi color nada me da pena Me tocó resignar, me tocó perder En tu mentira no vuelvo ni a caer Te va Paya, paya Mujer Ya no me llegas ni a los pies Fueron de verte querido así Divertilo León, sample Jamesito, dj Navi, dj El sacrificio es de lo grande Paso a paso se llega a la meta Corazón, me lo destrozaste Pero aún así Yo sigo pa'lante Al que hierro mata, hierro muere Ahora a ti te duele Mejor date la media por ti Que me Corazón, me lo destrozaste Pero aún así Yo sigo pa'lante Al que hierro mata, hierro muere Ahora a ti te duele Mejor date la media por ti Que me tu amor